Cuchibiri, Cuchibiri, Cuchibiri Todos la dieron por muerto Y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Estaba tomando caña y le, le, le Y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Cuchibiri, Cuchibiri, Cuchibiri Pero al cabo de algunos días de haber desaparecido, se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda sin lo enterraron con pena, y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no y no estaba muerto no no, estaba tomando calla le de le de y no estaba muerto no no y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo oiga, se equivocaron de muerto vaya lío que se fumó, esto sí que es puro cuento su mujer ya no lo quiere no, no quiere dormir con muerto y no estaba muerto que estaba de parraga, no estaba muerto que estaba de parraga, no estaba muerto Cuchibiri, Cuchibiri, Cibiri